Algo curioso que me gustaría señalar es el por qué la mayoría de sucesos supuestamente oscuros o perturbadores tienen origen durante la infancia. Se dice que cuando eres niño tu cerebro tiene activas funciones y sentidos que al ir creciendo se pierden. Y eso es lógico ya que, de igual manera en el tiempo en que un humano pasa de la adultez a la vejez, funciones tan importantes como la vista, el oído o incluso la memoria llegan a perderse en el camino. Cuando yo tenía entre 5 y 8 años solía visitar constantemente a mis abuelos. Tenía bastantes primos los cuales de igual manera llegaban a casa al mismo tiempo. Dentro de la casa de mis abuelos había un cuarto muy particular que siempre llamó nuestra atención. Lo apodamos el cuarto de los juguetes. Era una habitación vieja, la más antigua de la casa. La construcción de ese cuarto se hizo mucho antes que el resto de la casa por lo que estaba cerrado y a punto de derrumbarse. Sin embargo, nuestro abuelo siempre fue fanático de coleccionar juguetes, reliquias y cosas que la mayoría definiría como extrañas o basura. Para nosotros era algo maravilloso. El sueño de todo niño de aquella época era entrar a ese cuarto. Pero había algo en la habitación que en especial hacía que no nos animáramos a entrar en la misma. Y no era el hecho de que podíamos ser aplastados por el deteriorado techo, sino algo que había dentro del cuarto. Aunque la puerta estaba atada con una cadena para evitar que se abriera, debido a nuestra edad todos cabíamos perfectamente en el espacio libre entre la puerta y la pared. Al darle un vistazo, siempre veíamos el cuadro de un payaso animado llorando. No tenía ningún sentido, pero solo puedo definirlo como algo escalofriante. De cuanto en cuanto, alguno o algunos de nosotros entrábamos en busca de juguetes nuevos. Sin embargo, el cuadro del payaso nos hacía salir lo más rápido posible. Algo curioso es que cada uno de nosotros decía verlo en diferentes posiciones. Mi primo mayor decía ver que el cuadro del payaso estaba riendo. Mi hermana decía que el payaso tenía una expresión de enojo. Yo solo veía al payaso llorar y cada uno de nosotros tenía una variante. Al principio creí que podía tratarse de una broma grupal, pero al verlos tan convencidos, especialmente a mis primos aún más pequeños, no me quedaban dudas. Sin embargo, lo peor no fue sino hasta un día en el que entré junto con dos de mis primos, con los que mejor me llevaba, ya que de algún modo, al entrar, uno de nosotros resbaló y la puerta que no servía de alguna forma quedó cerrada. Siempre entrábamos al cuarto acompañados de dos o más linternas del abuelo, ya que obviamente dentro de él no había electricidad. Evitábamos a toda costa que nuestras luces enfocaran aquel cuadro. Tampoco podíamos intentar golpear la puerta, ya que en verdad el techo estaba a nada de caer. Nos quedamos aproximadamente una hora hasta que alguien escuchó nuestros gritos. En ese lapso, además de sentir una mirada fría, todos escuchábamos una risa macabra difuminada, como si proveniera desde adentro de una botella. Cuando al fin alguien nos abrió la puerta, casi por instinto, al salir, todos enfocamos la mirada en el cuadro del payaso. Esta vez, todos vimos lo mismo. El cuadro parpadeó y movía sus ojos hacia todos lados buscando a alguien, buscándonos a nosotros, ya que al vernos, nuevamente abrió su boca y la movió como si estuviera lanzando una carcajada de placer sin emitir sonido alguno. Después de esto, prometí nunca entrar nuevamente. Un año después, un ligero sismo derrumbó el cuarto. Hoy en día, ya no quedan rastros de él, ni de aquel cuadro, así que podría estar en cualquier lado. Te repito que esto que acabo de narrarte es totalmente real, así que dependerá completamente de ti si decides creerlo o no. Aquí estoy, pequeñín. Oye, creo que te gustará lo que hay aquí abajo. Trae a tus amigos. Aos.